La Pinacoteca Virreinal La Pinacoteca Virreinal del Templo de San Agustín, en la antigua Capilla Doméstica Conventual, ahora habilitada como museo, se exponen de manera permanente parte de la colección de pintura de caballete perteneciente al Monastorio Agustino, conformado por más de un centenar de obras que cubren un espectro de tiempo que va desde principios del siglo XVII hasta el siglo XX, convirtiendo a este recinto religioso en una de las colecciones de arte sacro más importantes del Estado de Michoacán. Los trabajos de catalogación y clasificación del acervo pictórico comenzaron en el año de 1993 por parte de un grupo de especialistas en arte virreinal, cuya posterior restauración de cada uno de los lienzos corrió por parte de una prestigiada asociación civil. La temática de la colección pictórica es esencialmente religiosa, con temas específicos que van desde la Pasión de Cristo hasta la vida de los santos y mártires agustinos y episodios de la vida de San Agustín de Hipona como padre fundador de la Orden Agustina, así como un par de lienzos que representan la vida evangélica de los agustinos a su llegada a Michoacán en el siglo XVI. Los historiadores del arte han establecido que las obras pictóricas de los siglos XVII y XVIII pertenecen a la Escuela Barroca Nuevo Hispana, periodo en el que se puede apreciar una evolución cromática que va desde el tenebrismo hasta el barroco iluminista, por mencionar solo algunas de las tendencias pictóricas que podemos disfrutar en esta colección. Mención aparte merece la majestuosa pintura mural en blanco y negro típica del siglo XVI que decora la bóveda de medio cañón, que es el elemento distintivo de este espacio arquitectónico, en el cual se plasmó la esfera celeste en cuyo centro resplandece un vigoroso sol que representa a Cristo y al Espíritu Santo, creador del universo, orbitando en derredor el zodíaco cristiano. En cuanto a la autoría de las obras, podemos establecer que en su mayoría son de autor anónimo. Sin embargo, se sabe por las fuentes documentales que algunas de ellas fueron realizadas por los mismos frailes, y otras tantas pertenecen a un puñado de artistas locales, entre los que destacan Juan de Zamano, Manuel de Tapia y la familia Becerra, que fue una élite de pintores que estuvieron vigentes en el Obispado de Michoacán desde mediados del siglo XVII hasta principios del siglo XVIII, solo por mencionar unos cuantos. Desde la fundación de la Orden Mendicante en 1256, los agustinos establecieron que la vida hermética sería su rasgo más distintivo, aunque este ideal fue abandonado poco tiempo después debido a sus actividades evangélicas dentro de las ciudades. Sin embargo, el hermetismo fue un tópico recurrente en sus escritos y representaciones pictóricas. En este contexto debemos entender un fenómeno iconográfico o iconológico presente en el programa pictórico del Convento de Valladolid desde su fundación en el año de 1552. Los invito a conocerlo. Hasta nuestra próxima edición de Identidad y Patrimonio. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!